Miren amigos, vine al terreno, vengo por la negrita, por ahí andaba ahorita, creo que ya se regresó con sus cachorros, la voy a llevar a su nuevo hogar y miren aquí está la güera y creo que ese es el hermanito de güera que dicen que también lo tiraron junto con güera pero no es hermanito, es hermanita, ella es una perrita que tiene mucho miedo a los humanos y cada vez que nos acercábamos ella corría no se había metido, pero como los señores de la construcción que están de aquel lado le han estado dando de comer pues ya agarró un poco de confianza y ya se metió, lo cual está bien, miren güera pues le está diciendo este es mi territorio, verdad, pero yo quiero que agarre confianza porque la quiero o poner en adopción o güera, déjala, déjala güera, o mínimo esterilizarla y volverla a dejar aquí, no pasa nada, aquí puede estar güera, no seas territorial, déjala comer, es que le serví croquetas, aquí están, déjala y bueno, ese creo que es el hermano de la güera que dicen, pero tal vez sí, tal vez no ya, hasta para allá, déjala espérame un atentito se me va a caer esto, vente güera, déjala oye, güerititita, es como una güerititita y bueno, lo malo es que sembra y va a entrar en celo y al rato va a traer perros aquí y ahí anda con la bellatilla también pero bueno, quería mostrarles, según yo ese es el hermano de güera que tiraron ya tiene tiempo aquí, pero andaba ya en la carretera y cada vez que te acercabas a ella corría y se iba para enfrente para un terreno que estaba al día ahí, que no hay nada, solo hierbas está como ese, así como si se metía ahí y bueno, pues yo siempre que vengo le doy comida allá afuera le pongo comida allá afuera, pero nunca se había dejado grabar porque es muy tímida pero ya está agarrando confianza, ya la había visto aquí el día que vinimos a ver la lluvia de estrellas estaba con los señores de la construcción estaban cocinando y allá estaba en un ladito le dieron croquetas que yo le dejé y sí está comiendo también, como quiera ya también está mejor cuando llegó, estaba bien flaquita no sabemos si la abandonaron aquí o no sé pero aún no se deja agarrar ven chiquita, ven vengase vengase mi niña poco a poco no, no, todos los perritos se dejan agarrarlo luego y es que después de lo que sufrieron es entendible, después de ser abandonados el humano es un depredador para ellos no, ahorita no es amigo es un depredador que abandona y maltrata pobrecito, pero es la verdad no, 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 no